Aún recuerdo cuando empezaba la feria, no la buscaba, pero como le echas ganas, no hasta yo, adiós. El peda que está en la jugada, si le pelas todo, así no mereces con nada, y así pensé yo. Hoy son más altas que bajada, ya no me humillan pa' nada, la ropita no he prestado, me la compré yo. La vida no está tan plena de fácil como yo pensaba, pero chanepiarenda de pa' delante voy. Usaba la ropa estufada y tumbada, siguen haciendo solo que se dejó mucho el precio del marcador. El cárter dice que es mi tiempo, dos oídos del veintiuno y una corta, mi cartudas, protegido estoy. Los ángeles del mero centro, pa' que ustedes vayan viento de donde proviene el morro que sale un cabrón. Y sé que haces lo que más quiero, si me las tocan me prendo, ya se sabe que no miento, no soy panfarrón. Con huevos y con la cortita, me reatora un topo. Bien cracks, pues como ya lo checaron el día de hoy, nos vamos a aprender más altas que bajadas de Nathanael Cano completamente en nuestra periodosa, amada, chula y hermosa guitarra. Entonces ya se la saben, si se la quieren aprender, quédense en el video, pero antes si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas ya que haciéndolo me apoyas bastante para seguir creando este tipo de contenido. De igual forma, les recuerdo que allá en espírituguitarrista.com pueden encontrar la letra y acordes de esta canción, así como los tabs utilizados en este video, para que no tengan ninguna duda para aprenderse esta rola cracks. Bien, como siempre vamos a estar comenzando con la parte del requinto, solamente son 6 figuras de tabs, las cuales vamos a tocar a una velocidad normal y posteriormente a una velocidad bastante lenta. Bien, figura número 1 del requinto a velocidad normal. Hasta allí nada más. Vamos a repetirla super lento. Sí, figura número 2 del requinto a velocidad normal. Vale, hasta allí nada más. Vamos a repetirla super lento. Hasta allí nada más. Figura número 3 del requinto a velocidad normal. Hasta allí nada más. Vamos a repetirla super lento. Con eso llegamos a la figura número 4, la cual sería esta. Hasta allí nada más. Vamos a repetirla super lento. Vamos a repetirla super lento. Vale, con eso llegamos a la figura número 5. Hasta allí nada más. Vamos a repetirla super lento, entonces sería así. Y con eso llegamos a la última figura del requinto, la cual sería esta. Vale, vamos a repetirla super lento. Vamos a repetirla super lento. Y ya está, cracks. Y en cracks, y para la parte de los acordes de esta canción es super sencilla. Solamente son tres acordes durante toda la canción. Los cuales van a ser un acorde. De do menor. Un acorde. De re menor. Y un acorde. De sol menor. Vale, solamente son tres acordes. Y prácticamente toda la canción va a estar llevando un rasgro tres cuartos, el cual va a ser bajeo. Rasgo arriba, abajo. Se alterna el bajeo. Abajo, abajo. Vale. Se va a tocar un tiempo, tanto en el do menor como en el re menor. Y dos tiempos en el acorde de sol menor. Vale, y prácticamente esa progresión se va a estar repitiendo durante toda la canción, cracks. Solamente es importante comentar que al principio de la canción vamos a tocar un pequeño arpegiado, el cual va a ser en el acorde de do menor, quinta, cuarta, tercera cuerda, primera, segunda y tercera cuerda. Vale, así. Hacemos un deslizamiento hacia el acorde de re menor y exactamente el mismo arpegiado. Siendo así entonces. Posteriormente pasamos al acorde del sol menor y va a ser cuarta, tercera, segunda. Vamos a quitar el dedo anular y ponemos el dedo medio en el traste número cuatro de la cuarta cuerda. Y igual, cuarta, tercera, segunda. Todas en el traste número tres. Cuarta, tercera, segunda. Traste número dos. Cuarta, tercera y segunda. Si se dan cuenta, simplemente en la cuarta cuerda vamos a estar bajando. Vale, y siempre la segunda y tercera cuerda se van a tocar igual. Siendo así entonces. Vale, y tal cual, esa vuelta se repite dos veces, cracks.